No lo escribo en la pizarra. Este Anaximenes, él cree, estimado público, que el origen del mundo es el aire. Así como Tales creía que es el agua, este pensador cree que es el aire. Hay otros que dicen que es el fuego, como vamos a ver más adelante. Esta idea de Anaximenes es muy interesante, porque él es el primero del aire, un pequeño fragmento que ha sobrevivido hasta nosotros, que es la idea de que en el mundo todo tiene que ver, o que la formación de los fenómenos vivientes, tiene que ver con procesos de condensación y evaporación producidos por el aire. O sea, él cree que hay una evolución de la naturaleza. Él era un primer racionalista observador y es el primero que trata muy vagamente de sistematizar resultados. Si todo tiene que ver con procesos de condensación, evaporación, dilución con el aire, lo que hay que estudiar es la cadena de esos fenómenos. Y por lo tanto hay que encontrar largas redes de causa y efecto. Eso es lo importante de este pensador. A toda velocidad quisiera pasar a genófanes un siglo. Perdón. Una consulta solamente sobre el pensamiento de Anaximandro. Él refiere a que usted mencionó que por el solo hecho de existir debemos pagar. Sí, ¿no le parece durísimo? Me parece que el común que justifica.